¿Cómo se ha hecho la reforma laboral? Nos situamos a principios de verano o finales de primavera del 2012. Unos meses antes se había hecho una reforma laboral. El país había alcanzado, España, uno de los índices de paros más altos de su historia auténticamente dramático. Se había hecho una reforma laboral que permitía el poder hacer contratos con cierta facilidad de formación, contratos laborales en prácticas para los recién salidos de la universidad. Al mismo tiempo yo había tenido oportunidad unos años antes de asistir a un pregón de la Feria del Vino, en Santada, y había visto como aquellas comarcas, como tantos otros sitios, se habían despoblado y estaban en una importante decadencia con un futuro económico muy incierto. Pensé que la historia es pendular, no es lineal, y pensé también que no podía ser una maldición bíblica que estas comarcas llevaran 150 años emigrando, primero a América, después a Europa, después a Barcelona, a Madrid o a Bilbao, y que seguramente antes de esa emigración se habían producido ya otras. Y pensé también que quizás estábamos en un tiempo donde hasta ahora la gente iba donde estaba el trabajo, pero probablemente en el futuro el trabajo iría donde están las personas, y sobre todo las personas capaces, comprometidas, etc. Y bueno, después de comentarlo internamente también con la gente de la empresa, pareció buena idea que era un centro para jóvenes que terminasen sus estudios en esos momentos, prácticamente todos en una condición no de becario, porque no era un contrato de becarios, pero que tenían su primer trabajo. Y empezamos con la administración, contabilidad, y se fue extendiendo a los departamentos, donde hay incluso de recursos humanos, de central de reservas, de contrataciones, de derecho de abogados, de fiscal, etc. Es una magnífica experiencia y probablemente un adelanto a lo que vino después, diez años más tarde, que hoy estamos viviendo el trabajo a distancia, que yo considero que no es lo mismo exactamente que el teletrabajo, porque creo mucho en los equipos para la creatividad y para poder fijarse objetivos amplios. Es enormemente esperanzador por nuestra empresa, cada vez se está consolidando más, y creo que podemos conseguir una menor rotación, creo que un mayor sentido de la pertenencia y la permanencia también en la empresa, en definitiva, un mayor compromiso, porque creemos que además del compromiso con la empresa, con sus compañeros, algunos de ellos, o muchos de ellos, como nos han demostrado, tienen también un compromiso con su entorno. Creo que en eso estamos muy ilusionados, lo vamos a potenciar, va a seguir creciendo, porque hoy ya no son aquellas intenciones, sino que de aquellos jóvenes que empezaron, hay hoy personas liderando, siendo todavía muy jóvenes, proyectos ya importantes, con lo cual son y serán capaces de crear una escuela permanente, esa cultura propia que es lo que diferencia a las buenas organizaciones de otras.